Con la aprobación de una moción de manera unánime, los regidores de Pérez de León tomaron la decisión de apoyar las gestiones de los vecinos de San Pedro, principalmente de Zapotal. La decisión se tomó luego de que los concejales se reunieran tanto con los vecinos como también con los desarrolladores para escuchar ambas partes. Esto a raíz de las situaciones que se generaron semanas atrás luego de que el Consejo Municipal derrogar a la moratoria a los proyectos hidroeléctricos. Los regidores consideran que ellos no tienen competencia en aprobarlo o no la realización de este tipo de iniciativas. Sin embargo, consideran que es importante apoyar la defensa de los ríos. Los vecinos de San Pedro analizarán el acuerdo tomado por los regidores. A todos los dirigentes de nosotros no le estamos pidiendo nada imposible. Lo que le estamos pidiendo es simplemente estudiar lo que nosotros presentamos, porque nosotros andamos presentando simplemente los horrores que presenta la empresa. No andamos inventando nada ni sacándolos nada de la manga. Nosotros nada más le pedimos a los dirigentes de nosotros, trabajemos unidos, trabajemos para la comunidad y no trabajemos para los grandes gigantes. Los regidores afirman que esta decisión se logra tras un proceso de diálogo y así evitar más conflictos. Es para nuestra fracción sumamente importante que las personas y las organizaciones sociales que vienen a la atención de vecinos tengan una respuesta. Y esto nos lleva a reflexionar muchas cosas y pensar siempre en el bien común. Yo creo que ustedes como comunidad de San Pedro, que se han unido valientemente para este proyecto, me dejen todo el respeto del mundo, ¿verdad? Porque también están defendiendo sus derechos. Y definitivamente, después de reunirnos con ustedes, nos reunimos también con los desarrolladores y nos lleva definitivamente a tener más criterio. De mi parte he hablado con tres funcionarios de CETENA para informarme de cómo va el camino de este proyecto y eso le hace a uno tener más fundamento. Que es el tema de competencias y también del diálogo, la disposición, la disposición de este Consejo Municipal por informarnos, por buscar las instancias que correspondían. El resultado de eso es la moción que se presenta el día de hoy. Cabe indicar que esta sesión estuvo tranquila y no hubo ningún zafarancho.